Mira viejo, no mames lo están chicoteando viejo No mames viejo, no mames que me hicieron No mames viejo, es que es un chingo de sangre Perdón wey, es un montón wey No mames Te escucho algo wey aquí ¿Eh? Te escucho algo Es que fue para este lado wey ¿Quién es ahí? ¿Se escuchó ahora viejo? ¿Qué sería wey? Cabrón Mira wey A la bestia viejo Mira Ah no mames No mames wey Amigos vean, 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 vean ¿Quién te está viendo allá wey? A ver aguanta, 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 aguanta No mames viejo A la bestia wey Estoy a punto de arrepentirme en entrar wey Ey wey, 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 wey Se está levantando algo del humo, del fuego wey Algo del fuego se está levantando viejo Como si se levantaran almas wey Ve wey Mira, 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 mira Ve wey Cabrón No mames, ¿qué es esa madre wey? No sé wey Ey wey, algo anda ahí irá Caminando, irá, irá, irá En el fuego wey En el fuego, sobre el fuego Sobre el fuego algo caminó ahí En la orilla, en la orilla, en la orilla, en la orilla viejo En la orilla, en la orilla, en la orilla wey Amigos vamos a compartir Vamos a reventarla Quien guste, quiere y pueda apoyar Con sus donaciones de estrellas Durante toda la transmisión Lo puede hacer amigos Quien me gusta apoyar en el super chat Se los voy a agradecer muchísimo Vamos a reventarla amigos Vamos a reventarla Ya saben en dónde nos encontramos Y miren Miren Cómo nos están recibiendo O sea que Que Diosito nos agarre confesado amigos El reto de hoy amigos Salir sanos y salvos de este lugar Ese es el Viejo, 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 viejo Se arrastró algo wey No mames viejo Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi wey Yo lo vi, yo lo vi ¿Viste wey? Sí, sí, sí Tírale luz, tírale luz No mames wey, se arrastró algo wey Tírale luz, tírale luz Yo lo vi wey, yo lo vi No manchen amigos Yo vi que se arrastró algo wey No, pero aquí se metió algo wey Aguanta, 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 aguanta Se está moviendo esa botella Por ahí pasó No, pues yo no me bajé Ni la mochila viejo Amigo, yo no traigo ni la mochila Gracias Heidi Uy, sí No mames wey Mira viejo Si ves wey Como que entre el fuego wey Como si hubiera personas paradas wey Ay bestia Como si nos estuvieran vigilando eh Ay wey, mi corazón viejo Hijo, está muy cabrón eh Puta madre, mi corazón viejo Amigos El reto El reto Es salir con vida de este lugar Y luego el viento viejo Amigos recuerden que hoy es martes Hoy No mames ¿Escuchaste wey? No mames wey Vente wey Vente viejo Vamos a darle con todo Ah Viejo, viejo, viejo No mames wey Allá había algo wey Algo corrió ahí wey A la madre wey Oye Escucha wey Como un animal wey Escucha, se escucha Como un animal wey ¿Quién eres? Escucha wey Como que nos viene siguiendo wey Métete wey Estamos más seguros yo con adentro wey Trucha viejo Trucha wey ¿Oíste? Sí, güey Trucha, 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 viejo Puede ser peligroso, güey Hola Trucha, viejo Dale por ahí, viejo ¿Por aquí? Sí, güey Sí, 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 trucha, trucha Trucha, viejo Sí, güey Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro Al tiro, güey Al tiro, al tiro Al tiro, güey Al tiro Al tiro, viejo ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Vámonos, güey! Mira, mira, mira ¿Qué te dije, güey? Atrás de nosotros ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Venme cerrando, güey! ¡Ah, no mames, güey! ¡Uy, ¿para qué corrió, güey? ¡Ah! ¿De dónde cayó esa madre, viejo? ¡Ah, güey! Te digo que venía atrás de nosotros, güey Aquí, güey ¡Ah, güey! ¡Fue esa cubeta, va! Sí, pero fue de aquí de al lado, güey ¡No mames, güey! ¡Me pegó en la cabeza, güey! ¡No mames, viejo! ¡Ay, viejo! ¡No mames, güey! Diosito quiera que salgamos bien de aquí, de este lugar, güey Diosito quiera, güey Agua, te estás parando en las hormigas, güey Cuidado, güey Dale, dale, dale Avánzale, avánzale, avánzale Avánzale, güey Avánzale, avánzale, avánzale Diosito quiera que salgamos bien de este lugar, güey Vétete para el miedo, viejo Vétete para el medio, güey Cuidado, güey Cuidado, cuidado No mames, soy yo el güey aquí, güey Cuidado Cuidado, güey Cuidado Hola ¿Quién eres? ¡Oh! Madre, güey ¿Oíste? Sí, güey Dale, güey, dale, 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 dale ¿Qué onda ahí? ¿Escuchaste, güey? ¿Escuchaste? Tambores, güey ¿Tambores, güey? Tambores, güey ¿Estás escuchando, estás escuchando? ¡Oy! No veo nada, viejo Amigos, vamos a compartir, vamos a compartir Aguas, güey ¿Qué pasó, güey? Espérame, espérame, espérame Viejo, nos están poniendo muchas trabas, güey Nos están poniendo muchas trabas, güey Cuidado, 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 güey No mames, güey Nos están poniendo muchas trabas, viejo, eh Se te dobló la mano ¿Se te dobló? Sí ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Escuchaste? Sac, sac, sacri Sac ¿Sí? Ani Sí Ay, no, güey Ey ¿Quién anda ahí? Viejo, viejo, aquí corrieron, güey Aquí corrieron, güey ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aquí corrieron, güey Escucha, güey ¿Quién eres? La sombra, güey ¿Dónde, güey? Contigo, güey ¿Dónde, dónde, 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 dónde Ahí pasó por la luz Mira La luz ahí, güey Agáchate, agáchate, agáchate Viene luz, ¿eh? Viene luz, viene luz Amigos, espérense, 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 espérense Uy Espérense, espérense, espérense Apaga la luz, güey Yo la traigo apagada, güey Por favor, madre, la mía no la puedo apagar, güey Güey Lleva la luz, mira ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Venía para acá, güey Venía para acá, güey Sí, 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 sí Venía para acá, güey Venía para acá, güey Sí, güey, sí, güey Ayuda, güey Ayuda Ayuda, güey No mames, güey ¿Escuchaste, güey? Se escucha acá, güey ¿Escuchaste, güey? ¿Qué dijeron? Ayuda Sí, se escucha horrible ¿Escuchaste, güey? Ya, güey ¿Sí? Sí Sí Ah, viejo No mames, me jalaron, güey No mames, párate, güey No mames, güey Aguas, aguas No mames, güey ¿Quién es, güey? ¿Quién eres? No mames, güey No mames, viejo Se escuchan gritos, güey No mames, güey ¿Quién los jaló, güey? Sí, güey Mira Mira, güey Hay huellas, güey Estas no son de nosotros, güey No, estas no son de nosotros, güey Estas de aquí, güey Estas no son de nosotros, güey Estas de ti, güey Escucha, güey Escucha, escucha, güey Escuchan cosas, güey Es bien culero Escucha, güey No mames, viejo ¿Quién nos jaló, güey? Vente, vente, güey Se oye ayuda, güey ¿En dónde es, viejo? Ey, güey Están pasando sombras, güey No mames Me jalaron bien culero, viejo Me jalaron culedísimo, güey Ayúdenme, dice No mames Escuchen, amigos No mames Ese no es un animal, viejo No, güey No, 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 no Mira, viejo, viejo, viejo Una luz, una luz, una luz Mira Apágale, apágale Agárrala, graba, la graba La graba, la graba Apaga, apaga la luz, apaga la luz Apaga la luz, apaga la luz Amigos, ahí viene una luz Ahí viene una luz Ahí vienen, ahí vienen, güey Ahí vienen, güey Ahí vienen, güey Ahí vienen, güey Están tirando luz pa' acá, güey Están tirando luz, güey Están tirando luz, güey Mira, güey, mira, 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 si ves No mames, viejo, ¿a dónde nos venimos a meter, güey? ¿Escuchaste, güey? ¿Escuchaste, viejo? ¿Qué hacemos, güey? ¿Nos movemos? Que no nos ubiquen, güey Un machete, viejo, un machete, güey ¿Quién te pegó, güey? Sí, güey ¿Eh? No sé ¿Se escuchó, güey? No mames, ¿se escuchó, güey? ¿Se escuchó, güey? ¿Quién te pegó, güey? No sé, güey, me aventaron del lado para acá, güey No mames, ¿se escuchó, güey? Ayuda, güey Ayuda, güey Vamos, güey, vamos, a ver Vente, 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 vente No mames, güey, ¿se escuchó? Oye, güey Trucha, viejo Mira, viejo, 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 ven, 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 ven Mira, ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, güey No mames, viejo ¿Qué me tiraron, güey? ¿Qué me tiraron, güey? Una escoba, güey ¡Ah, la bestia! Con eso nos están pegando, güey Ey, viejo, como que tienen a alguien ahí, güey Ahí tienen a alguien, viejo Lo tienen acostado, güey Lo tienen acostado, ¿verdad? Es un morro, viejo ¿Qué pedo, güey? Un vato, güey Es un vato, viejo Escuchaste, viejo Mira, viejo No mames, lo están chicoteando, viejo No, ¿cuál chicoteando, viejo? Machetazo, güey Tienen un machete, viejo No mames, güey No mames, güey ¿Qué pedo, viejo? Tenemos que hacerle paro, güey Hay que ayudarlo, güey Hay que ayudarlo, viejo ¡Ya! Viejo, no mames, güey Lo están lastimando bien, machín, güey Machín, güey Lo están haciendo en la cabeza, güey No mames, güey No mames, güey No mames, viejo Tenemos que salvarlo, viejo Amigos, ayuden a compartir Ayuden a compartir, amigos ¡Wow! ¡La bestia, güey! Se están pegando a nosotros, güey Así, güey Pero nosotros no vemos quién nos pega, güey No mames, güey No mames, güey Dale, güey Dale, güey ¿Qué hacemos, viejo? ¡Ayúdeme! ¡Por favor! Pues hay que ir sobre él, güey ¿Qué? ¿Tú dices a qué hora le prendemos la luz y vamos, güey? Vamos ¿Ya? Sí, ya no ¿Cierro? Sí Le van a hacer algo, güey Le van a hacer algo, güey ¡Ey! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Quién es? ¡Déjalo! Dale, güey Dale, 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 güey Dale ¡Déjalo! ¡Ey, primo! ¿Estás bien? ¡Señores! ¡Ey, déjalo! ¡Déjalo! ¡Chis viejas aprovechadas! ¡Déjalo! Del ritual, güey Adentro del ritual ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Lárguense! ¡Déjalo! ¡Ey, viejo! Acá hay más Acá hay más ¡Agua, viejo! ¡Agua, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, primo! ¡Corre, primo! ¡Corre, primo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale, güey! ¡Primo, corra! ¡Corra! ¡Trate de salir! ¡Trate de salir! ¡Vente, viejo! ¡Vente, güey! Viejo, están tirando luces De acá también, güey! ¡Están tirando luces, güey! ¡Están por todos lados, güey! ¡Todos lados, güey! ¡Sí! ¡Primo! ¡Trate de salir! ¡Traten de salir! ¡A la madre! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡Corre, viejo! ¡Corre, viejo! ¡Corre, viejo! ¡Corre, corre! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Ah, mi pie! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre! ¡Hay que ayudarlo, güey! ¡Tenemos que ayudarlo, güey! ¡Ira, viejo! ¡Nos separamos, güey! ¡Pero tal vez nos van a madrear, güey! ¡Nos separamos! ¡Sí! ¡Viejo, vamos a separarnos, güey! ¡Dale, dale, 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 güey! ¡Ira, viejo! ¡Ese güey está solo, viejo! ¡A las tres, viejo! ¡Dale! ¡Dale! ¡A las tres le damos! ¡A las tres le damos! ¡Vente, vente! ¡No, no mames! ¡Atrás vienen los demás, güey! ¡No, no, no, no! ¡No van a estar solos! ¡No van a estar solos, güey! ¡No van a estar solos, güey! ¡No van a estar solos, güey! ¡Venga, madre! ¡Corre, viejo! ¡Corre! ¡Amigo, necesitamos ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Primo, corra! ¡Corra! ¡No van a estar solos, güey! ¡Ah! ¡Sú perra madre! ¡Ah! ¡Viejo! ¡Ah! ¡Ay, amigo, me machetearon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ah! Viejo ¿Dónde estás, güey? Viejo, viejo No mames, viejo Amigo, le pegaron al viejo Amigo, le pegaron Le pegaron, le pegaron Viejo, viejo, vámonos, güey No mames Aliviánate, güey Aliviánate, viejo No mames Estás bien, güey Espérate, viejo Me machetearon, güey Chécame, 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 güey Chécame, chécame No mames, güey ¿Sí? Y traes unos rasguñotes aquí No, güey, fue con un machete, güey Fue con un machete, güey Dale, dale, dale No mames, güey No mames, están bien bravos, güey No mames, güey ¿Dónde? ¿Dónde está el morro, güey? Hay que agarrar a uno, güey Viene, viene, viene Yo me voy Vamos a salvar al morro, güey Corre, güey ¿Dónde? Primo, ¿dónde estás? Corre Corre ¿Qué hacemos, viejo? ¿Qué hacemos, viejo? Aguas, viejo, aguas, güey Amigos, me 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 pegaron Me pegaron Me Me pegaron con un machete En la espalda Pero con la panza del machete Amigos Ayúdanos a compartir por cualquier cosa Aguas, güey Aguas, viejo Aguas, viejo Primo ¿Dónde, güey? ¿Por dónde estás, güey? Pinches viejas Déjenlo Déjenlo ¡Pinches viejas, montoneras! ¡Cállese! ¡Pinches viejas, montoneras! ¡Iran! ¡Iran todas sus brujerías! ¡Iran, viejo! ¡Iran, amigos! ¡Iran! Aguas, güey, no están... ¡Iran, viejo! ¡Viejo, se las quebro, güey! Sí, sí, sí ¡Iran, güey! ¡Iran, güey! ¡Iran, amigos! ¡Iran! ¡Iran! ¡Sus pinches puercadas! ¡Iran! ¡Ah, cabruna! ¡Ahí están, vieron! ¡Eh! ¡Iran! ¡Sus pinches! ¡Puercadas! ¡Iran, güey! ¡Iran, güey! ¡Y el que está arriba, güey! ¡Iran, güey! ¡Iran, güey! ¡Iran, viejo! ¡La cara, la cara, güey! ¡La cara, viejo! ¡Aguas, aguas, acá! ¡Eh, ¿para dónde conoces? ¡Ayúdanme! ¡Eh, vente pa' acá, morro! ¡Vente, vente! ¡Venga, uno, grano, sí, loco! ¡Lo pierdo cada rato! ¡Acércate, acércate con nosotros! ¡Ahí están sus cochinadas! ¡Ay, cabruna! ¡Ahí están sus pinches cochinadas! ¡Pinches viejas montoneras! ¡Viejo, por dónde? ¡Primo! ¡Aguas, viejo! ¡Aguas, güey! ¡Te estoy diciendo, güey! ¡Tira! ¡Hay que bajar a la del árbol, güey! ¡Dale, viejo, dale, viejo! ¡Dale, vente, 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 güey! ¡Vente, güey! ¡Pinches montoneras! ¡Cállete! ¡Viejo, viejo, viejo! ¡No mames, güey! ¡Te aventaron! ¡Ile, hija de su chingada madre! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¿Para qué anda aventando, ¡Pinche vieja montonera? ¡Ahí está, güey! ¡Aleviárate, viejo! ¡No te pasó nada! ¡Te aventaron, güey! ¡Se fue corriendo, güey! ¡Mamá me salió volando mi estabilizador, güey! ¡Mira! ¡Ahí viene, güey! ¡Hay que bajar a la del árbol! ¡Esa es la que la dirige, güey! ¿La del árbol le da? ¡Sí, la del árbol, la del árbol! ¡Vamos al árbol, viejo! ¡Vamos al árbol, viejo! ¡Vamos al árbol, güey! ¡Ey! ¡Ale, que se dueña! ¡Mire, acá! ¡Pinches viejas! ¡Dale, viejo, cuidado! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Vamos a salvar al morro, güey! ¡Morro, no está! ¡Primo! ¡Ah, no manches! ¡Primo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me están agrediendo, viejo! ¡Váganse para allá! ¡Vígan, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, córrele! ¡No mames! ¡Aquel vato yo creo que las conoce, güey! ¡Sí, ese güey las conoce también, viejo! ¡No le hagas tanta confianza, güey! ¡No le hagas tanta confianza, viejo! ¡Vamos a bajarla, del árbol, güey! ¡Vamos a bajarla, güey! ¡Vamos a bajarla, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, viejo? Espérame, 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 aquí anda, aquí anda, aquí anda, güey. Mira, ahí viene, güey. ¡Sálgase! ¡Ay! ¡Mira, güey, allá va el morro, güey, allá va el morro! ¡Vente con nosotros! ¡Vente con nosotros, carnal! ¡Vente con nosotros! ¡Vente con nosotros! ¡Vente con nosotros! ¡Ah! ¡Ah, viejo! ¡No mames, güey! ¡Ah, la bestia, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, viejo! ¡Corre, güey! ¿Sabes qué, güey? Esa es la que dirige, güey. ¿Pero en dónde está, güey? Aquí está, güey. Aquí están las dos, güey. ¡Vente con nosotros, primo! ¡Ahí vienen, güey! ¡Ahí vienen, 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 vienen! ¡Te van a madrear! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Ale, güey! ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Ahí está, güey. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Te ayudo? Ahí está, güey. ¡Eh! Aquí yo los cuido, viejo. Dale, 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 dale. Aquí yo los cuido. Dale, viejo, dale, viejo, dale, viejo. Bájalo, 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 viejo. Bájalo, viejo, bájalo, viejo. Bájalo, güey, bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, güey, bájalo, 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 bájalo. No hay pedo, güey. Ya lo tenemos, güey. Trucha, trucha. No te descuides, güey. No, güey. Voy para allá, güey. Voy para allá, güey. Voy para allá, güey. Voy para allá. Espérate, espérate. Véngase, primo. Véngase, que lo van a madrear. ¿Estás bien, güey? Me mordió, güey. Aguanta. ¿Te mordió? Sí, graba. No mames. ¿Cómo de una no pueden? ¡Vámonos! Vente, 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 vente. Uy, que vayamos para allá, güey. Mira, me nos está llaveando. Mira, ¿pa dónde va, pa dónde va? ¡Ah, no mames! ¡No mames, viejo! ¡Aguas, güey! ¡No mames! Están por todos lados, viejo. Están por todos lados, güey. Aguas, güey. Están por todos lados, viejo. ¡Aguas, güey! ¡Del hijo y del Espíritu Santo! ¡Retírense! Aguas, güey, aguas, güey. Están bien agresivas, güey. No mames, güey. ¿Qué les hicieron, güey? ¡Den la cara, pichas viejas cochas! ¡Aguas, viejo! ¡Primo, salgase ya del panteón! ¡Véngase a venir! ¡Aquí está! ¡Ya lo agarraron, güey! ¿Ya lo agarraron? ¡Sí, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ya lo volvieron a agarrar, viejo! ¡Ya lo agarraron, güey! ¡Vamos por él, güey! ¡Es que el morro le estamos diciendo! ¡No mames, güey! ¡Es que si le está diciendo uno, güey! ¡Oye, güey! ¡Ya lo agarraron de nuevo, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos a tirarle paro, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Morro! ¡Dale, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¡Morro! ¡Eh! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Pinches viejas, guangas! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo, pinches viejas! ¡Guangas! ¡Ay, hija de tu chingada madre! ¡Te dije que te sacó! ¡Viejo, viejo! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¡Ira este güey! ¡Ira el hijo de tu chingada! ¡Vamos a atrás, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No mames, güey! ¿Qué te hizo este güey? ¿Por dónde se fue, güey? ¡Sí, güey! ¡Te pegó un madrasazo, viejo! ¡No mames, güey! ¡Déjenlo! ¿En dónde estás, güey? ¡Te dijimos que te salieras, güey! Amigos, es que la gente no hace caso Le están diciendo que se salga el morro Le están diciendo que se salga ¡Puta madre! ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo? ¡No mames! ¡Neta! ¡Neta, güey! ¡Ey! ¡Neta! ¿Qué trae? ¡Ah, no te pases de rosca, güey! ¡Espérame, espérame! ¡Me quedo! ¡No mames, güey! ¡No mames, viejo! ¡Te estás desangrando, güey! ¡No mames, viejo! ¡No mames, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No mames! ¿Estás bien, güey? ¡No, no, no! ¡Esperame, espera! ¡No mames, no, güey! ¡No mames, no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Dejate, ayudo! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Yo te ayudo, güey! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aguanta, aguanta! ¡No mames, güey! ¡No, güey! ¡Te estás desangrando, güey! ¡No mames, güey! ¡No, no! ¡No mames, viejo! No, güey, no, no Aguante No, güey, no mames, güey No, güey, te está... Viejo, hay que ir a buscar ayuda, güey No mames, güey, te está chorreando machín, güey No, güey, no mames Viejo, 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 viejo Espérate, 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 güey Espérate, güey, espérate, güey Espérate, güey, espérate, güey, espérate, güey Espérate, güey No mames, güey ¿Qué hacemos, güey? siéntate aquí wey siéntate aquí wey siéntate aquí wey voy a buscar a este wey aguantas aquí wey aliviánate wey a ver si saco al morro ya para irnos wey si quieres checa tu transmisión es que es un chingo de sangre perdón wey es un montón wey es un montón viejo eh sí wey sí wey sí 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 wey pinche vieja montonera solo así pueden sus pinches palitos ilse tu chingadísima madre salgale cabrona salgale 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 pinche vieja salgale salgale ¡No mames, viejo! ¡No mames! ¡No mames, viejo! ¡No mames! ¡No mames, viejo! ¡No mames, viejo! ¡Viejo! ¡No mames! ¡Me estoy ahogando, viejo! ¡Me estoy ahogando, güey! ¡No mames, viejo! ¡Viejo! Viejo No vames viejo ya No vames güey ¿Qué me hicieron güey? ¿Qué estoy diciendo güey? Escómate güey Me tengo que apretar la nariz Aguanta güey Aguanta déjame apresionar la nariz Espérame Mi dedo me lo cortaron Oh me duele horrible Ya me la acomodé güey Mi dedo güey Me duele un culero Esta madre güey Levántate viejo Espérame güey Espérame Vámonos güey Espérame 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 Me tengo que hacer presión güey Espérame No mames Vámonos güey Por favor güey Mi dedo está cortado Viejo Y mi cara también güey Viejo Traigo sangre por todas partes güey Mi dedo está cortado güey Mi dedo está cortado güey Sal viejo Sal güey Mochila güey No mames güey No mames güey No mames güey Yo todo también manchado güey Tengo mucha güey Vámonos 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 güey, ya vámonos güey Ayúdame güey, necesito ir a un doctor Vámonos güey, vámonos, vámonos para llevarte güey Que venga por nosotros güey Es que no puedo mover el dedo viejo, lo tengo cortado No voy a cortar hasta salir de aquí Lo tengo cortado viejo El dedo me lo cortaron viejo, tengo el dedo cortado güey Ayúdame... Arrgh... 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 Pfff... Arrgh... 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 Nídeo, nídeo ay mi dedo mi dedo viejo vente viejo vámonos camina lo más rápido que puedas lo más rápido que puedas viejo no vayas a ponerles blanca para no enfocar amigos mi playera el Hulk necesita doctor amigos Hulk necesita doctor amigos dale wey dale dale viejo dale no mames wey vas bien puteado wey dale wey dale 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 wey dale dale camina lo más que puedas camina lo más que puedas viejo dale 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 wey dale dale quieres que cortemos wey no vamos más para allá wey más para allá estamos todavía en peligro acá wey tú me dices wey que venga por nosotros wey no vamos a salir de aquí wey bueno ahorita veo donde poner el teléfono wey porque no tengo el dedo cortado wey este dedo por favor ayúdenme chico por favor amigos necesitamos ayuda necesitamos ayuda amigos viejo voy a tratar de cortar yo wey para poder hablar wey voy a cortar yo voy a cortar yo voy a cortar yo porque para poder buscar ayuda amigos voy a cortar para buscar ayuda nos125 1 y 5 2 6 y 1 때도 1 2 2 4 Gracias por ver el video.